Tomando la experiencia de estos dos primeros gobiernos de la alternancia, yo digo que vamos a tener que cambiar la regla. El que gana no gana todo, porque en el fondo no gana todo, y esa es la verdad. Y el que pierde tampoco debe de perder todo. Pues yo, ¿qué es lo que propongo? Primero, consensar un programa de gobierno. Un programa de gobierno que tenga una visión integral, la que sea, Rogelio, pero que sea una visión integral y le dará un plazo. Eso sería mucho mejor, aunque no estuviéramos tan de acuerdo con esa visión, que lo que estamos haciendo, que son puros retazos, cambios, parches por aquí, parches por allá, justificaciones, como lo hemos venido ahorita platicando en esta situación de la reforma electoral. Programa de gobierno. Segundo, ¿qué requiere un programa de gobierno para sacarlo adelante? Una agenda legislativa que sea el pivote de ese programa de gobierno. Si yo deseo hacer un cambio en la política social, como me lo pregunta aquí don Francisco, pues requiero ponerlo eso como plan de gobierno, cambio de política fiscal, como con una reforma hacendaria que nos permita arribar a un nuevo sistema amplio de protección y de seguridad social de manera universal para los mexicanos. Tercero, programa, agenda y un gabinete de integración de coalición. ¿Para qué? Para que sean los ejecutores de ese programa. Y no solamente por eso, sino porque quienes están en la oposición van a querer un espacio político porque van a querer volver a competir y requieren de ese espacio, un espacio visible. Pues para mí un gobierno de coalición es un gobierno de tres componentes, de programa de gobierno, de agenda legislativa de carácter prioritario y de un gabinete ejecutor. Yo estoy convencido que el presidente, que se cruce el Congreso y suba a un grupo parlamentario, le digo, mira, para que no pierdas todo, vamos a ver qué de tu programa de gobierno que ofreciste a tu elector podemos conciliar. Vamos a ver qué de tu agenda legislativa y quiénes son tus ejecutores, operadores de esta coalición. Esto que es algo muy nuevo para nosotros, es algo muy viejo para el mundo. Los gobiernos de coalición es prácticamente la regla y no la excepción.